Como también lo ha dicho el alcalde, porque son dos personas y lo que ha dicho el alcalde de dependencia es que se va a intervenir a quienes den señales de que podrían ser posibles delincuentes. La gran pregunta es cuáles son esas señales. Bueno, el alcalde lo que ha dicho, lo que ha indicado es vamos a ir ajustando, vamos a ir afinando el plan en el camino, porque está la pregunta cómo determinamos quién es delincuente y quién no. La otra pregunta es vamos a trabajar con la policía, los serenos no tienen la capacidad ni la facultad para intervenir y menos para retener una moto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En realidad hay varias preguntas, ¿no? Y por eso justamente ustedes, ¿qué opinan? Vamos a leer comentarios que no llegan acá a nuestro código QR. A ver, ¿qué dice Calixto? Muy de acuerdo, solo una persona en moto, porque el que siempre actúa es el que va de pasajero. Bueno, está Pepe, ¿qué no dice? La Presidente y sus ministros están pintados. Zenaida, me parece muy bien, quizás son medidas que nos afectan, pero también es una forma de parar tanta inseguridad. Sí, pues ya medidas de emergencia. Llegos, antes de noticia matinal, la delincuencia va a terminar cuando nuestras leyes sean más duras, cuando en las cárceles los presos paguen sus alimentos, cuando haya rebaja de sentencia, cuando las cárceles sean realmente una prisión, no un hospedaje, dice Llegos. Pero bueno, para ahondar en el tema, porque se está haciendo un operativo y trae justo esta colación, estamos con Carlos Medina en San Juan de Lorigancho. Justamente en este operativo con las motos y vamos a ver qué está pasando ahí. También parece que hubo un accidente o algo así. Coméntanos, Carlos. Mar y Julio, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Sí, bastante complicado en realidad lo que se vive a esta hora de la mañana, sobre todo en esta zona de caja de agua. Porque si bien se ha dispuesto por parte de la Policía Nacional y la Policía de Tránsito a realizar este operativo aquí en esta zona en específico, pues vemos poca presencia en realidad de efectivos de la policía que estén supervisando cada uno de los vehículos. Porque nos habían detallado que se están realizando el control de autos que probablemente tengan algún tipo de requisitorio y finalmente trasladarlos hasta la comisaría del sector. Y asimismo también el tema de las motos lineales, poder supervisar cada uno de ellos, realizar un control de identidad a los conductores. Pero este de aquí prácticamente es el despliegue que se viene realizando a esta hora de la mañana. Y lo que sí bien hay que detallar, compañeros, el tráfico que se va generando a esta hora de la mañana aquí en este punto es por el problema que se ha registrado en estas últimas horas en Puente Abancay. Y también porque se registra un accidente a esta hora de la mañana de un camión, nos indican a la policía a la altura del Puente Huánuco. Entonces, atención a toda la población que nos está viendo a esta hora de la mañana porque hay serios problemas en cuanto al tránsito a esta hora, sobre todo aquí en San Juan de Lurigancho. Pero vemos aquí incluso que acaba de llegar precisamente tres efectivos de la Policía Nacional, pero no vemos mayor presencia en realidad tal cual como se había anunciado en horas de la madrugada y desde la noche de ayer que se iba a desplegar en realidad un contingente policial. Carlos, una pregunta. Pero no se ve, digamos, eso a esta hora, ¿no? Sí, Julio, te escucho. Una duda, Carlos. A propósito de lo que han sacado en Lima Norte, prohibir a dos personas en una moto. San Juan de Lurigancho es un tema que tiene también una gran cantidad de motos. ¿Qué te parece si hacemos un habla al pueblo? Un sondeo rápido con la gente en esa estación donde está. ¿Qué opinan de esto? ¿No estarán de acuerdo o no? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo les va a afectar también a la gente que trabaja como de libre y que también se da mucho por la zona? A ver, Carlos. Perfecta tu idea, Julio. A ver, vamos entonces a conversar un poco con la población a ver qué es lo que opinan, ¿no? Sobre esta disposición que precisamente tal cual como tú lo has detallado, San Juan de Lurigancho es uno de los distritos que tiene en realidad estos motorizados en mayor cantidad. Vamos a conversar con alguno de ellos. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Discúlpame la molestia, una consulta. ¿Se ha dispuesto en estas últimas horas de que se prohíba o se restringe un poco la circulación de los motorizados con dos personas incluso a bordo? ¿Qué te parece esta disposición? No sabía, pero sí me parece perfecto porque hay varias, bueno, varias personas con malas intenciones que se aprovechan de eso, ¿no? Y en este caso ya estarían restringiendo esa parte, ¿no? Sobre todo por el índice delictivo, ¿no? Que se ven a recantar, o baja uno. Sí, exacto, exacto, por eso. ¿Qué ha pasado en alguno? Bueno, gracias a Dios, hasta ahora no, ¿no? Sí, pero sí hay otras personas que sí han pasado esa mala suerte, ¿no? Muchísimas gracias, cuídate mucho, buen día. Bien, esta de aquí es la cola, nada más para que vean, compañeros, lo que está registrándose a esta hora aquí en la zona de Caja de Agua. Vamos a tratar de conversar con alguna otra persona. Bueno, señorita, buen día, ¿cómo estás? Consulta, ¿se ha dispuesto de no viajar dos personas a bordo de una motocicleta? Quería saber qué te parece. No, no te ha pasado. Ah, bueno, muchas gracias, ¿ah? Cuídate. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no, Carlos? Señor, buen día, consulta. ¿Se ha dispuesto en estas últimas horas que no viajar dos personas a bordo de una motocicleta? ¿Qué le parece esa situación? Es peligroso el motocicleta. Uno solo tenía que viajar. Uno solo. Además, también, digamos, dos personas, ¿podría usted, cree, prestarse algún tipo de robo? Todos los delincuentes están andando en moto, pero sí. ¿Uno ya camina con temor? ¿Escucha el sonido de la moto? Sí, uno tiene que estar precavido, estar cuidándose. ¿Ya ha pasado en alguna vez, Soco? Gracias a Dios, no. ¿Pero ha escuchado? Sí, a todos, a mi familia, a algunos amigos han sufriado robos, a algunos atentados. Es bastante complicado, en realidad, muchísimas gracias, buen día. A ver, vamos a tratar de conversar precisamente con otras personas por aquí, porque hay una enorme cola, y esto es solamente para el ingreso a la estación Caja de Agua. Arriba es otra historia. ¿Cómo está? Buen día, consulta. ¿Se ha dispuesto que no puedan viajar dos personas a bordo de una motocicleta, una moto lineal? ¿Qué le parece eso? Sí, está prohibido eso, de verdad, hay muchos sicario acá, la verdad, ya no se puede andar, no se puede caminar, la situación está bien fregada. ¿Se puede vivir tranquilo aquí en San Juan de Luján? No se vive tranquilo, día y día estamos pensando, no dormimos bien, no comemos bien, pensando en nuestra vida. ¿Se escucha, digamos, el sonido de la moto en la calle y corre? Da miedo, sí. Sí, es verdad, bastante peligroso. Sí, peligroso demasiado. Sí, es verdad, ¿le ha tocado en alguna oportunidad de repente? Todavía, todavía, no me toca. Esperemos no le sucede. Claro, gracias. Muchísimas gracias, que tengan buen día, muchas gracias. Bien, entonces, compañeros, es prácticamente la opinión, ¿no?, de la ciudadanía, diversas historias en realidad que se pueden contar el día de hoy, pero muchos de ellos en realidad probablemente no han sido víctimas o sí han sido víctimas de estos robos al paso, como se les llama, ¿no?, que estos sujetos aprovechan, baja uno de la moto, comienza a cogotear a la víctima y le quita todas sus pertenencias. Y mira, de todas las personas que tú has entrevistado, que más o menos han sido como unas ocho, de las ocho, siete te han dicho que están de acuerdo que no vayan dos personas dentro de una moto lineal, ¿no? O sea, ¿y por qué? Por esta sensación de temor de que vayan a ser también asaltados o que, bueno, sean parte de sicarios, ¿no? Ojo que estamos, además, y este sondeo se da en San Juan de Luriganchu, distrito también con el estado de emergencia y comprometido con el team de sicariato, muchas veces a bordo de motocicletas. Recordemos que esta es una medida que quieren instaurar en la zona norte de Lima. Ojo con eso, no es que a nivel nacional se está diciendo, no, no van a haber dos personas en una moto. La mancomunidad norte de Lima es la que quiere instaurar esto, pero se están afinando las circunstancias de este plan. Vamos a realizar estudios centrales porque también la gente nos ha escrito y nos ha hablado al QR, quiere expresar, si nosotros los leemos, encantados de la vida, porque ustedes son piezas fundamentales del programa, Gustavo. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Gracias por la información desde San Juan de Luriganchu. Bueno, Gustavo, ¿qué opina? Soy motero, no estoy de acuerdo con la norma, pero si en algo se puede mejorar en reducir la delincuencia, lo apoyo. Ojalá busquen también la forma de reducir la delincuencia y la corrupción en las instituciones públicas. Muy bien, muy bien, lo del televidente, el amigo. Dayan dice, a TV Noticias Matinal ya es hora de que se utilice la inteligencia disponible en la policía y el ejército, considerando que el patrullar en las calles no soluciona las cosas. La respuesta a la delincuencia debe darse en la captura de todos los malos elementos y condenarlos por terrorismo. Gracias, Dayan, por tu comentario. Ahora, Dana, ¿qué opinas? Señores, el Perú es tierra de nadie donde hacen lo que quieren. Para terminar con toda la delincuencia deben promulgar leyes con pena de muerte. Mónica, a TV Noticias Matinal, completamente de acuerdo. Hace mucho tiempo que se ha debido de tomar esa medida. Es una pena que haya tenido que morir tanta gente para que el gobierno haga bien su trabajo. Ojo, Mónica, que todavía no, esto no es una política de Estado. Vamos a ver qué pasa en el camino, honestamente, que las cosas paran cambiando tan radicalmente. Leo, ¿qué opina? Deben tener grabado su número de placa en los cascos y chalecos grabados con su placa también. Propuesta que también algunos distritos se habían adoptado, ¿no? Recordemos que también, por ejemplo, Surco había dicho que también iba a ser igual, ¿no? Que iba a tener identificado con un código, ¿no? Pero bueno, ¿en qué quedó luego? Bueno, finalmente. Recuerden, pueden participar todavía en el QR. ¿Está de acuerdo usted que dos personas viajen en una moto? Vamos a estar leyéndolo más adelante.